El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades publicó una guía para el regreso a clases que ha causado todo tipo de críticas. Así es, los padres de familia aseguran que estos lineamientos ponen en peligro la salud de sus hijos debido al coronavirus. Nos vamos en este momento con María Leonor Inca, que nos tiene más detalles al respecto. Adelante María Leonor, vamos contigo. Compañeros, buenas tardes. Así es, precisamente, esta última actualización del CDC indica que no es riesgoso que los niños empiecen nuevamente las clases en el próximo temporada lectiva, pues el contagio del COVID-19 es realmente muy bajo entre ellos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, publicó una nueva guía indicando que los menores que se infectan con COVID-19 tienden a sufrir síntomas menores, por lo que sí se podría abrir las clases en otoño. Para este médico, esto es solo un lineamiento y es prematuro para decidirlo. Sí es cierto que los niños en este momento, con los datos que tenemos, tienen menor riesgo de complicación y menor riesgo, debajo de los 10 años, de pasarle el virus a otra persona más. Pero hay que recordar que 10 años para arriba se iguala justamente a los adultos. La seguridad es lo primero, nos dice. Hay que considerar tres factores, los niños, los maestros y los números locales de casos positivos de COVID-19. Los datos que tenemos hasta el momento son muy limitados. Otros países como Israel que habían dominado completamente el coronavirus, al momento de abrir las escuelas se vieron mucho más contaminación, se vieron más problemas en la sociedad y también efectos secundarios en la familia alrededor de estos niños. Padres de familia y ciudadanía tienen opiniones divididas. Por ese lado, pues está uno como que entre la espada y la pared, porque en la casa siempre hay personas mayores que tienen alguna enfermedad crónica de algo y pues les puede afectar, ¿verdad? Para mí sería mejor que fueran a la escuela, pero siempre y cuando los pusieran retirados. En vez, digamos, de haber 30 niños a haber 15. Pero el superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, dijo a inicios de semana que el próximo año escolar no comenzará con las clases en persona para los angelinos. La decisión está tomada. Y el CDC también en el informe indicó y consideró que es importante la seguridad de los estudiantes, como también el acceso a nutrición y otros aspectos importantes que lo tienen en persona. Es por eso que distritos como el de Los Ángeles decidieron que no abren por el momento. Yo soy María Lenor Inca, reportando desde Los Ángeles, Noticias 62. Los Ángeles, Noticias 62.